Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre los efectos que tiene dejar de tomar refrescos en nuestro cuerpo. Los refrescos son bebidas muy populares, pero también sabemos que contienen una gran cantidad de azúcar y otros ingredientes poco saludables. Por eso, es importante entender qué sucede cuando dejamos de consumirlos. Vamos a descubrirlo juntos. Número 1. Reducción del riesgo de enfermedades. El consumo excesivo de refrescos está asociado a diversas enfermedades, como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Al dejar de tomar refrescos, reducimos nuestro riesgo de padecer estas enfermedades. Número 2. Pérdida de peso. Muchos refrescos contienen una gran cantidad de azúcar y calorías. Al dejar de consumirlos, estamos reduciendo la cantidad de calorías que ingerimos, lo que puede llevar a una pérdida de peso gradual. Número 3. Mejora de la salud dental. Los refrescos son ácidos y pueden dañar el esmalte dental. Además, el azúcar presente en estas bebidas se adhiere a los dientes, lo que puede aumentar el riesgo de caries. Al dejar de tomar refrescos, estamos protegiendo nuestra salud dental. Número 4. Reducción de la adicción al azúcar. Los refrescos contienen una gran cantidad de azúcar, lo que puede llevar a una adicción. Al dejar de consumirlos, podemos reducir nuestra adicción al azúcar y disminuir nuestros antojos de dulces. Número 5. Aumento de la hidratación. Muchas personas consumen refrescos en lugar de agua. Al dejar de tomar refrescos, estamos aumentando nuestra ingesta de agua, lo que es esencial para mantener nuestro cuerpo hidratado. En resumen, dejar de tomar refrescos tiene muchos beneficios para nuestra salud. Desde la reducción del riesgo de enfermedades, hasta la mejora de nuestra salud dental y la pérdida de peso, son muchos los motivos para dejar de consumir estas bebidas. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya motivado a considerar reducir su consumo de refrescos. Gracias por ver.